Ay, pañita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Yo pido que todos los días sean de sol Yo pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no es ilusante, pero no puedo arreglar Amor, no solo de pan y del hombre en ti no las cosas digo yo Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese bueno si no es el fin sabio Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal